¿Qué tal? Yo me encuentro debajo del puente número 2 en la frontera entre Iguipas y Piedras Negras, donde en este momento se encuentran cientos de migrantes que acaban de cruzar el río Bravo. Es una situación que se ha visto en este sector en los últimos días. Esto según el alguacil del condado Maverick, quien confirmó que el domingo y el lunes se reportó la llegada de 800 migrantes, tan solo ayer 2,700. Y el día de hoy se habla de cifras mayores a los 3,000, y esto solo en lo que va del día. Es por esto que el día de hoy el alcalde de esta ciudad, Rolando Salinas, emitió una declaración de desastre vigente por siete días, con la cual el sector puede recibir ayuda y asistencia financiera necesaria para la llegada de estas personas. Salinas estuvo en este sector esta mañana y él dijo que la llegada de estos migrantes representa un peligro para su comunidad. Fuera de cámara, agentes de la patrulla fronteriza nos dijeron que el flujo ha sido constante, que esperan la llegada de más personas en las siguientes horas y que la mayoría hasta este momento serían hombres de Venezuela. Reportando desde la frontera de Iguipas y Piedras Negras, Vladimir Flores, regreso con ustedes.